¿Qué tal amiguitos de Ori Aventuras por Internet? Me encuentro aquí en Plaza Flamingo en la decimoprimera exposición de arte del Colegio Boston. Y me da gusto tener la presencia de su director general, el profesor, el maestro Elvira Benjamín. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, Ori, gracias a Dios. Gracias a ustedes por invitarme y sobre todo ver el arte de estos jóvenes. Sí, así es, tenemos la oportunidad de ver su talento. No, consideramos en el Colegio Boston que todos nuestros alumnos tienen un talento y que nos toca a nosotros liberarlo. Liberarlo y vemos que dentro de ese talento hay pintura y escultura. Sí, 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 encontramos de todo en el Colegio Boston, no nada más los líderes en matemáticas, en español, sino tenemos líderes en conducción, en deportes. Y hoy tendremos una muestra de los artistas que están en el Colegio Boston. Muchas felicidades, maestro Elvira Benjamín, director general del Colegio Boston, por demostrar este talento de estos jóvenes que está increíble y que tan importante que a través del arte ellos conocen lo que es la paz, lo que se pide, que es la paz en todo el mundo. Sí, estamos mandando un mensaje al mundo, bien lo dice, Sori, donde queremos un camino de paz y bien, que ese es nuestro lema también ahí en nuestro colegio. Muchas felicidades, maestro. Bueno, pues, ¿qué le parece, maestro? Vamos a platicar con el maestro de teatro, de danza, de arte, así como también con algunos papás, para que nos dé su punto de vista. Me parece excelente. La comunidad la formamos todos. Muchas gracias, gracias. Bueno, pues, felicidades. Así que, gracias a padres de familia y todos los maestros del Colegio Boston. Un saludo a la cámara.